Hay un momento donde no importa nada, ¿no? Ese momento es como una prioridad, no importa nada y no importa nada. No hay... es como si no hubiese nada que hablar al respecto de... si algo es importante o si no lo es. No importa nada, pero participan todos. Qué cosa llamativa, ¿no?